Bienvenidos a Sociedad Zombie Vamos a hablar hoy de Consolas caras y gamers pobres Una triste realidad Aquí vamos a hablar De una realidad Que pocos gamers No quieren hablar Y no quieren decir Por una triste realidad Que es que las consolas nuevas Y los videojuegos que sacan cada año Son caros Y los DLCs igual Y un gamer que juega videojuegos No tiene dinero suficiente Como para comprar tales videojuegos Y tales consolas O en otros casos más extremos Hay gamers que no tienen dinero Como para comprar una nueva consola O unos nuevos videojuegos O unos nuevos DLCs de tal juego que tiene Que hace O va al ciber Para jugar videojuegos O Está en su casa Tiene su consola Tiene sus videojuegos Pero no tiene dinero para comprar DLCs Nuevos juegos Nuevos juegos O una nueva consola ¿Por qué? Porque su economía Está mal Y la economía de nuestro país Está peor Así es que chicos Esto es un tema serio Que se debe de hablar Y que se tiene que exigir A Microsoft Que de precios Justos Para aquellas personas Que no pueden tener Esos DLCs Esas consolas Y esos videojuegos Que no pueden tenerlos Por su mala economía Por su falta de dinero Por la falta de trabajo O en otros casos A nadie les alcanza Para comprar tal juego Tal consola Y tal DLC Y si Vivimos en un país Básicamente En la miseria Y no nomás este país Estados Unidos Latinoamérica Europa Asia Canadá Y todos los rinconos del mundo Donde si hay Pobreza económica Y una decadencia Económica Realmente dura Todo el mundo Le alcanza Poco dinero Para comer Todo el mundo Le alcanza Poco dinero Para Comprar ropa O zapatos Y comprar Videojuegos Es algo Casi Imposible O sea Un gamer Que quiera jugar La consola Xbox One Pero no tiene dinero Tiene que trabajar Horas extra En su trabajo Tiene que vender Todo lo posible Que tenga Para tener Ya esa consola Y los juegos Que va a comprar Pero no puede Porque es algo Inalcanzable Es algo Complicado Y si Todos los gamers Queremos tener La Xbox One Pero no la tenemos Por la mala economía Que hay en nuestro país El dinero Ni nos alcanza Y esto De verdad Es un tema Serio Es decir Si quieres Entretenimiento Tienes que trabajar Horas extra Y tener este entretenimiento Si no lo tienes Te jodiste Así es Esta sociedad Capitalista Y neoliberal Los ricos Ellos pueden tener Esta consola Y esos videojuegos Para sus hijos Ricos De los ricos Claro que si Y los hijos De los políticos Ellos tienen Todos los videojuegos Y las consolas Que quieran Los gozan Y nosotros Desde clase media O pobres No nos alcanza Para tener dinero Para comprar Tales consolas Tales videojuegos Y tales DLC No nos alcanza Para nada Apenas Poca gente Tiene Tal DLC Tal videojuego Y tal videojuego No tal consola Poca gente Tiene Esos videojuegos Poquísima gente Solo algunos Cuantos lo tienen Porque tienen Una buena economía Quizá porque Ahorrar un chino De dinero Quizá porque Tu papá Tu mamá Son maestros O Un empresario Mini O algo así Pero la realidad Es que Las consolas Van a estar caras Los videojuegos Igual Los DLC Igual Y eso Ya Cada día Más Gamers Deciden Dejar de jugar Videojuegos Y darle La espalda A Microsoft Porque la verdad Esos juegos Son caros Y esos juegos Son inalcanzables Para todos Y esas consolas Y DLCs Igual Más es que Chicos Hay que darle La espalda A Microsoft Porque esos juegos O DLCs O consolas Realmente Si son caros Poca gente Los tiene Si Microsoft No da precios Justos Para las consolas DLCs O videojuegos Microsoft Pierde Una gran cantidad De gamers Día Tras día Y ya pocos gamers Que se dieron cuenta Que su situación Económica Es Dura Y no pueden Tener Más videojuegos O más DLCs Deciden Vender su consola Sus videojuegos Para tener ese dinero Para poder Sobrevivir En esta sociedad Tan Capitalista Y tan neoliberal Que nadie Puede sobrevivir Que nadie Puede Seguir adelante Así es que chicos Es la realidad No me lo estoy inventando yo Es la realidad ¿Por qué? Porque yo como gamer Siempre he deseado Jugar los DLCs Pero como nunca puedo Por falta de dinero Entonces he decidido Jugar Muy pocas veces Los videojuegos Que tengo O ya pocas veces Ya ni jugarlos Porque ya Da Desánimo De jugar Esos juegos ¿Por qué? Porque cuestan caros Los DLCs O los juegos nuevos O las consolas Y si Ya no da ganas De jugar videojuegos ¿Por qué? Por la mala economía ¿Y por qué? Porque cuesta muy caro Esas nuevas consolas Esos videojuegos Y esos DLCs Y es La mismísima realidad Aceptémosla Jamás tendremos Aceptémoslo Nosotros los gamers Que somos de clase media O pobre Jamás tendremos Esos DLCs O esos juegos O esas consolas Así es que chicos Adiós Saludos Gracias O